Hola amigas, hoy terminaremos el chal uniendo los rocetones y haciendo las terminaciones de éste. Este chal tiene en total 64 flores que son las flores periféricas, porque son 12 rocetones. En total son 64 flores como ésta, más 12 flores que son estas centrales, que va una por cada rocetón. Este chal es para las tallas S y M, y si quieren ustedes una talla mayor, tendrían que hacer dos rocetones más, como ésto. Por lo tanto, tendrían que tener 10 flores más. Lo que no expliqué en el video anterior fue cómo se unía esta flor con esta, porque acá no había más de problema, había unido en una fuera parte nomás, dejando los dos pétalos hacia adentro en cada flor, pero cuando llegan a la octava se teje un poco diferente. Ya suponiendo que éste sea la número 6, ya que tengamos ya tejida la número 1. Ahí, suponiendo eso. Entonces nosotros estamos tejiendo acá. Cuando llegan aquí para tejer esta flor, tienen que hacer lo siguiente. Vamos a retirar un poquito para que se vea mejor. Ahí. Ya supongamos que esta es la 6 y esta es la 7. Fíjense acá. Ustedes tejen así. 1, 2, 3, 4 pétalos. Cuando llegan al quinto, cuando tienen que hacer la bajada de las 7 cadenas, ustedes hacen lo siguiente. Toman ahí y toman la primera flor. Supongan que ustedes tienen las demás flores acá. Entonces, toman aquí y hacen lo siguiente. Tijen acá, tal como lo han hecho anteriormente. Y toman ahí. Ahí. Pasan para allá y hacen esto. Igual que el otro. Y cierran ahí. Y bajan con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a retirar un poquito esto. Ahí. 7. Bajan aquí. Y tejen como siempre. Ahí. Ahí. Fíjense. Esta sería la primera flor de allá. Ya subimos con 7 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Bajamos. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos? Ahí. Y hacemos 1, 2, 3, 4. Llegan hasta ahí. 1, 2, 3, 4. Y ahí. 1, 2, 3, 4. Llegan ahí. 1, 2, 3, 4. En el otro orificio. Ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bajan. Y suben con 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Al llegar al quinto tiempo, ustedes van a cerrar todo junto. Ahí. Tal como lo hicieron antes. Cierran ahí y bajan con 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Y enganchan acá abajo. Ahí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 2, 3, 4. Bajan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ahí no estoy agotando uno uno, dos, tres, cuatro ahí ahí enganchan aquí y suben y ahora cierran estos aquí ahí aquí hay que fijarse ustedes entonces dejan estos dos pétalos para después colocar la flor central y en este ustedes unen con este de acá ahí ahí pasan para acá hacen esto ahí se van y se devuelven con siete o bajan con siete cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete aquí enganchan acá en esta base y terminan ahí pasan para allá cortan la lana y cortan están así por ahora ahí entonces ahí nos quedó supongamos que esta era la primera ¿cierto? la primera es por lo que hicieron y esta sería la primera con la última ahí nos queda unida ¿ves? queda unida aquí y acá tal como yo se los hice recién como se realiza este trabajo le hice este gráfico este círculo grande representa el total del rocetón cada cada círculo pequeño indica una flor los rocetones necesitan ocho flores pero fíjense bien solamente este va a necesitar ocho flores los demás van a necesitar menos flores ahora se van a dar cuenta por qué aquí tenemos las ocho flores y es el primero segundo nos vamos en esta secuencia aquí abajo con el número dos entonces fíjense ponen una cosa acá ya tienen dos flores entonces necesitan seis flores siguen así tienen estas dos empiezan a tejer así de esta forma y llegan hasta acá entonces completan seis flores más y y completan el rocetón con las ocho flores luego se van al número tres fíjense ahora también necesitan seis ¿por qué? ya no tienen las flores de arriba las tienen que hacer pero pero tienen las de aquí del costado entonces igual necesitan seis flores tienen las del costado que son dos y tienen que tejer la otra seis entonces tienen dos, cuatro, seis, ocho y se completa este otro rocetón ahora se van ahora se van al número cuatro aquí hay una diferencia ustedes tienen las dos flores de arriba las dos flores del costado de la flor anterior del rocetón anterior por lo tanto necesitan cuatro para completar las ocho y aquí están ¿ven? ahí completaban el otro nos vamos al once fíjense bien solamente tenemos las del costado por lo tanto necesitamos sí seis flores y se completa el rocetón de ocho esta es la número once nos vamos al número doce aquí necesitamos menos menos flores porque ya tenemos las dos de arriba las del número once y las dos del número diez las de arriba las del costado por lo tanto necesitamos cuatro sí cuatro flores entonces se nos completan dos cuatro seis ocho flores ¿ven? en el uno necesitan ocho flores en el dos seis en el tres seis en el cuatro cuatro en el cinco necesitan necesitan seis en el seis necesitan cuatro en el siete necesitan seis en el ocho cuatro en el nueve seis en el diez cuatro en el once seis y en el doce cuatro bueno ahora lo voy a explicar directo en el tejido aquí tenemos un rocetón sería este que este va a ser el primero que va a formar el chal entonces según la secuencia del gráfico tenemos dos arriba dos en este costado y en este y dos aquí abajo entonces para formar el otro rocetón vamos siempre tengan así frente a ustedes que tienen que tener dos arriba de los costados y dos aquí abajito entonces para ustedes para hacer la segunda ¿qué hacen? siempre las vamos a unir aquí y dejamos dos pétalos unimos acá dejamos dos pétalos y así hasta completar la sec que necesitamos y tal como enseñé de recién unimos la última con la primera y ahí hacemos otra otra vez otra flor central y nos va a unir todo esto ¿ya? ahí tendríamos el segundo rocetón sigue con la número tres pero ya no tienen las de arriba no las tendrían eso no existiría porque están aquí abajo y se hubieran acá no había nada acá entonces pero tienen las laterales entonces tienen estas dos y tienen que completar seis o sea seis más para completar las ocho entonces aquí tienen esta y sigue tejiendo igual como tejieron anteriormente ¿ven? hasta completar acá y ahí se unirían después harían la flor central y después pasarían esta otra de acá abajo que va a ser lo mismo que hicieron anteriormente pero aquí se han encontrado con un detalle que aquí ya van a tener dos flores porque van a tener las dos flores de arriba van a tener las dos flores del costado entonces no tendrían para qué tejerla ¿por qué? porque le han faltado solamente cuatro que serían las dos de abajo y estas dos laterales y así van a ir tejiendo sucesivamente cuando terminen de unir los rocetones se van a dar cuenta que le van a quedar acá unos espacios así que van a quedar cuatro pétalos sueltos entonces aquí van a hacer lo siguiente van a unir tomando aquí este pétalo se lo voy a hacer con otro color de lana para que se distinga ahí ahí y van a hacer dos cadenas uno y dos y van a enganchar el que sigue así así ahí ahí y nuevamente dos cadenas uno dos y se van al otro ahí enganchan ahí y hacen dos cadenas más uno dos y van al siguiente enganchando aquí y tejen ahí o sea primero pasan el crochet ahí enganchan unen y ahí y hacen dos cadenas más uno dos cuando llegan al primer cuesta lo que tomaron ustedes van a unir ahí ponen esto van a unirlo aquí enganchando aquí pasando el crochet aquí para cerrar ahí ahí tal como ustedes ven acá ahí enganchan ahí pasan y cierran ahí ven y van a cortar esto ahí y le va a quedar algo como esto así si se fijan ahí 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 y llegamos a hacer la orilla que va a contener todo este conjunto de de rocetones de la siguiente forma ustedes van a empezar su trabajo aquí se van a enganchar aquí con un punto entero aquí llegan aquí y van a hacer diez cadenas ahí van a llegar a este punto y se van a enganchar ahí van a hacer otras diez cadenas acá llegan a este punto y saltan y saltan ese espacio con diez cadenas más llegan a este y son diez cadenas más aquí llegan y son diez cadenas más pero acá como hay unos pétalos que van a quedar sueltos acá ustedes van a seguir los siguientes tejen dieciséis cadenas enganchan acá bajan con tres cadenas más hasta aquí y suben con tres cadenas más enganchan acá y ahora siguen tejiendo con ocho cadenas se enganchan acá para unirse y posteriormente completan las ocho cadenas más para completar las dieciséis se enganchan y siguen tejiendo así diez cadenas diez cadenas y diez cadenas y así sucesivamente van a tejer diez cadenas pero acá ustedes van a tejer treinta y dos cadenas aquí treinta y dos van a hacer dos cadenas y luego van a hacer treinta y dos cadenas más hasta acá y acá van a tejer diez cadenas más a la segunda vuelta si ustedes quieren hacerlo así van a rellenar esos espacios con puntos bajos donde tienen diez cadenas ustedes van a hacer diez puntos bajos pero acá cuando lleguen aquí tenían treinta y dos ¿no es cierto? ustedes van a hacer la mitad no más van a hacer dieciséis puntos bajos van a llegar aquí y van a unir acá con esta otra cadena que está acá y van a seguir tejiendo los otros dieciséis puntos bajos y les va a quedar así y ahí sí siguen tejiendo después donde están las diez cadenas los diez puntos bajos ustedes tienen aquí diez cadenas entonces las rellenan con diez puntos bajos aquí tienen diez cadenas las rellenan con diez puntos bajos aquí está la diferencia ustedes anteriormente hicieron dieciséis cadenas hasta acá pero como después la unieron ustedes lo que van a hacer ahora van a tejer ocho puntos bajos y van a seguir acá ocho puntos bajos más y se va a completar esto así amigas ustedes van a colocar flecos en cada espacio así ven que en estas curvilas que fueron quedando acá ustedes en cada una de estas ponen un fleco estos flecos tienen sesenta centímetros pero al doblar nos queda de por supuesto de treinta ahí lo doblan y lo colocan así lo pasan desde atrás la parte de atrás hacia adelante ahí ven enganchan ahí pasan ahí y lo van así ahí ven pasa ahí y ahí queda metido el fleco y queda cada fleco de de ocho de ocho lana ¿ves? de ocho hebras así nos queda el fleco en el próximo video les enseñaré a tejer la chaqueta que nos que nos exhibe Andrea las espero adiós y la chaqueta la chaqueta la chaqueta de ocho hebras de ocho hebras